Se llevó a cabo la toma de protesta de quien será la representante del voluntariado del Instituto Poblano de la Mujer, Fabiola Jiménez, en donde con el apoyo del sistema estatal DIF, el voluntariado trabajará en pro de las mujeres poblanas. El trabajo que necesitamos hacer en beneficio de las mujeres es prioritario, mi compromiso es principalmente con las mujeres más vulnerables. El ser joven me invita a innovar estrategias para el apoyo a madres adolescentes, a prevenir violencia en el noviazgo, a buscar a través de este voluntariado el empoderamiento de las mujeres. Tenemos mucho por hacer, pero estoy segura que si trabajamos con proyectos específicos, lograremos resultados importantes. Con el liderazgo y ejemplo de la señora Marta Erika Alonso de Moreno Valle, es apostar todo el empeño y entusiasmo. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.